¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nos fuimos, palomita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Palomita Guaxiruca Y al salir ese sol, junto a los dos nos iremos, Lolita, tú llevarías los remos, yo llevaría el amor. Lolita linda, si me quisieras, yo te mercara, yo te mercara, una lanchita de remos para que paseáramos, para que paseáramos. Lolita linda, si me quisieras, yo te mercara, yo te mercara, una lanchita de remos para que paseáramos, para que paseáramos. Y a ciruquita, linda palomita, venite mamita, que te voy a currucar, ay currucuchita, mi conochoncita, venite mamita, que te voy a currucar. Y al salir ese sol, junto a los dos nos iremos, Lolita, tú llevarías los remos, yo llevaría el amor.